¡Candidato alcalde por Santiago, por el Partido de la Liberación Dominicana y tiene una comitiva que nos acompaña. Bienvenido a ti primero, es un placer tenerte con nosotros aquí como en otras ocasiones y nos presentas tus acompañantes, por favor. No, sí, muy buenas tardes a todo el público televidente, muchas gracias Fabián, Grisel, por la oportunidad. No, gracias a ustedes por venir. Sí, gracias por la oportunidad. Esto estaba armado desde hace dos semanas. Sí, así es. Que conste. Así es. Bueno, nos acompaña Juan Manuel Ventura, diputado del Parlacén, Francis Hernández, presidente de la circunscripción número dos, Luis José Esteve, presidente de la circunscripción número tres. Bienvenido Pérez, quien es nuestro coordinador de campaña, Doña Aura, quien es vicepresidenta provincial del partido, Johnny Pichardo, presidente de la circunscripción número uno. Mi padre, Monchi Fadul, el mejor alcalde que ha tenido Santiago, como lo expresa cada santiaguero cada vez que nosotros lo visitamos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, bueno. Está José Arturo Tati, quien es secretario general de nuestra organización, un dirigente extraordinario. Luis Rafael también, que es parte del equipo de jóvenes. Arialdi. Y aquí estamos nosotros para brindarle de verdad buenas informaciones a los santiagueros. Quiero sí, antes de iniciar, darle las gracias a don Rolling, que le tengo mucho aprecio y cariño. Me hubiese encantado que en esta ocasión hubiese estado hablando de las águilas, pero a las águilas le cayó... No, no tocó. A las águilas, lamentablemente, le cayó la sal política, que es lo que nosotros no queremos que le caiga a los santiagueros a partir del... ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Santo! ¡Aguilada de sal política! Así es. Déjame decirte que te vi muy contento en los momentos en que me tocó grabar la caravana el... ¿El sábado? El sábado. El sábado. Te vi muy contento con Abel. Esa respuesta que te daban no solo los jóvenes, o les daban, porque tú estabas con Abel, te sentiste muy bien seguro. ¡Feliz! Tú eres un muchachito y la gente aplaudiéndote. Yo estaba grabando y viendo, ¿eh? Para que no me... Respaldado por las imágenes que tenemos claro. Sí, feliz, contento por el recibimiento, por la algarabía que nosotros sentimos cuando pasábamos por los diferentes sectores del municipio de Santiago. Lo que vivimos el día sábado es el reflejo de lo que pasará el domingo 18 de febrero, sin lugar a dudas, y es que Santiago no va a retroceder. Con la algarabía que salía, las personas de su vivienda aceptando, sobre todo, la gestión del compañero Abel Martínez como alcalde de Santiago. Una gestión extraordinaria, con una transformación que ha surgido en Santiago a partir del 2016. Y eso es lo que nosotros pudimos vivir y apreciar durante todo el paso de la caravana. La gente gritando de que quiere también que el partido de la liberación dominicana vuelva a gobernar y que el compañero Abel sea el próximo presidente para reorientar las políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías. Porque este gobierno en estos momentos se ha olvidado de la clase pobre, de la clase trabajadora, de la madre soltera, del emprendedor, del joven, del deportista. Y nosotros vamos a garantizar, en primer lugar, el domingo 18, la alcaldía de Santiago, para que Santiago no retroceda. Y posteriormente vamos a convertir al compañero Abel en el próximo presidente de la República Dominicana. Estaban muchos dirigentes nacionales de la organización. Vi al presidente Danilo Medina también muy sonriendo. Doña Margarita. Doña Margarita también la pude ver. El PLD se ha caracterizado por eso, precisamente, por esa adhesión que guardan los dirigentes de Largadasta con los nuevos, como es tu caso. Así es, porque hay un relevo generacional en el partido. Vi a Jaime David también, muy contento, Chihuahua. Claro, claro. Característico en él. Es que lo que se vivió, y nosotros lo pudimos ver a usted en varias esquinas, fue realmente algo extraordinario. Es el pueblo gritando a viva voz, que quiere que el PLD vuelva por un grito de esperanza, de bienestar social, económico, porque el pueblo está pasando mucho trabajo. Pero, sobre todo, es lo que vivimos ahí, es que los santiagueros no quieren que este municipio retroceda. Recordemos que en el 2016, este municipio, el compañero Abel lo asumió en estado de emergencia sanitario. Y eso es lo que los santiagueros no quieren que vuelva a gobernar los destinos del municipio de Santiago. Y eso es lo que le garantizamos, el bienestar y el desarrollo sostenible a los municipios. Y de que vamos a llevar a Santiago al siguiente nivel. De todas las emociones vividas, Víctor, en estos recorridos que hicieron, ¿con cuál te quedas? Bueno, con esa voz de esperanza y de aceptación, primero, que tiene la organización. Pero, sobre todo, ese clamor que tienen los santiagueros de que Santiago no retroceda. De que no quieren que manos oscuras vuelvan a dirigir el municipio. De que la rivalización, el desorden, la falta de transparencia, la falta de familiaridad del municipio vuelva. Si no, nosotros lo que queremos es tener a Santiago con un concepto familiar. Que el avance no se destenga, que el desarrollo no se destenga. Pero que, sobre todo, trabajemos con todos los sectores que inciden en el municipio de Santiago. A pesar del poco tiempo que queda ya para las elecciones municipales. Yo estoy hablando con la gente aquí. Yo puedo venir al espacio de mi alcalde, el alcalde más joven que va a tener Santiago. Señores, cuando ustedes ven que un alcalde a esa edad está rodeado de esos robles. De esa gente con experiencia, mi querida Aura, que gracias a ella hice mi casita en Cielo Fuego. ¿Cómo fue? Me dio ojo de cine. Ven, ven, siéntate, ven. Aura, ayúdate mucha gente aquí. Vamos a decirlo. Aura, bienvenido. ¿A mí me conta eso? Mi líder, Monchi Fadula, el mejor ministro interior policial que pasó por este país. Y el mejor alcalde. ¿Entiendes? Tati de Cielo Fuego, ese es mío. Sí, sí. Son todos suyos. Sí. Por el tiempo. Y al final, ¿cuál es el mensaje que usted le va a dar? Bueno, ahorita estaba un anuncio, ahora comenzó la verdadera película. Para la gente que está en su casa, eso es mucho espuma y poco chocolate. El alcalde, Vítor Fadula. No, pero Balbuena es el final, señores. Oye, me presto un cambio de chaqueta. Nos vamos a fusilar. No, pero Balbuena es el final. No, pero miren que bien, Balbuena, porque también dentro de nuestros planes de gobernanza municipal tenemos para exponenciar la cultura, el folclor, la historia, la gastronomía de nuestra ciudad. Nosotros decimos que en cada esquina de Santiago hay una historia que contar y que a partir del 24 de abril la vamos a comenzar a contar para el bienestar de todos los santiagueros sin excluir a ningún sector de los que inciden en el municipio de Santiago. Vamos a proponerte, como programa de televisión, si tú lo deseas y el equipo lo aceptan. Y si la agenda ya le deja. Que vengan un día y que cojan el programa. Pero totalmente de acuerdo. Como una manera de promover la candidatura y de que tú tengas más tiempo para contarle a los televidentes tus planes de gobierno para la alcaldía. Eso a ti no te cuesta un centavo. No, y se lo agradezco. Es un regalo del programa. No, y sobre todo de ustedes que están, de verdad que también, que tienen el sagrado compromiso de que Santiago continúe por los senderos del desarrollo sostenible. Porque esto es una candidatura de todos. No es solamente de un partido político, sino de aquellos santiagueros que tienen la firme convicción de que el retroceso no vuelva a Santiago. Si piensa que se nos queda algún detalle, aprovechalo ahora. Porque en un momentito nos llevan. No, invitar a todos los santiagueros a que se sigan involucrando en este proyecto municipal que tenemos para todos los santiagueros sin exclusión de nadie. Donde vamos a trabajar de la mano con todos los segmentos que inciden en el municipio de Santiago para llevar a Santiago al siguiente nivel. Y decirle de una vez por todas, no al retroceso en nuestro municipio. Porque Santiago está limpio, en orden. Se está manejando de una manera transparente. Y eso nosotros lo vamos a garantizar y llevaremos a Santiago al siguiente nivel. Freddy hubiera dicho en aquel tiempo, este muchachito tiene cutuple. Víctor Fadu. Está el pago, está la astilla. Así es. ¿Qué puede decir? Monche. Candidato a alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana. Ha compartido este momentito con nosotros, junto con todas las personalidades que le han acompañado. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Y nos juntamos antes del 18. Claro, claro. Un programa entero aquí que pueda hablar de todo. Perfecto. Hermano, muchas gracias por la invitación. Gracias por la educación, por tu forma. Gracias. Te ha ganado el cariño de mucha gente. Tu trabajo, ahí está en la Cámara de Diputados, y tu forma de tratar a la gente. Yo que tengo tiempo viéndote, lo he comprobado. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Seguimos con más del programa. No se mueve. Volvemos en un momentito. Durante 45 años, hemos estado a tu lado en los medios.